Pues alguien dice, vale, yo, venga, yo digo una palabra a todo el mundo, ¿vale? Menos a dos personas que les digo blanco, ¿vais a jugar a blanco? Menos a dos personas que les digo blanco, ¿vale? Por ejemplo, la palabra es, yo que sé, jirafa. Pues Mav tendrá que decir algo relacionado con jirafa. Puede decir cuello, ella puede decir amarillo, yo que sé, animal, ¿vale? Pero la persona que tenga blanco no sabrá qué es. Entonces tiene que suponer, o sea, tiene que intentar adivinar la palabra sin decirla. Y decir una palabra dentro del contexto. Y los demás tienen que saber quién es el blanco, ¿entiendes? Por las palabras que dice, porque por ejemplo, imagínate que es coche, ¿vale? Motor, por ejemplo, motor, rueda, no sé qué, tú dices lápices. Cuando alguien adivina quién es el blanco. ¿Quiénes son los dos blancos? Exacto, se tiene que acabar la ronda y después decimos, vale, ¿quién es el...? Y se acusa. Si solamente sale uno, hacemos otra ronda hasta que sepamos. Y una cosa, y una cosa. El blanco, claro, pues si él ha dicho amarillo y ella ha dicho cuello, tú puedes decir, no sé, cualquier cosa que te inspire lo que han dicho él. Algo de contexto, ¿sabes? Una palabra que tiene un contexto. O sea, no te tienen que descubrir, pero claro, lo sabes lo que es. Y tú tienes que suponer la palabra que es. Claro, pero tan solo tienes que adivinar a los blancos, los demás da igual. Sí, claro. Otra cosa, cuando estemos diciendo, sí, aunque sepamos o que hoy nos olamos quién es el blanco, no vamos a decir, oh, nos callamos, en plan, lo que diga cada uno, nos callamos y cuando se termine, le gusta. Lo digo porque en el cuarto era como un plan. Sí. Vale. Bueno, pues no hagáis lo que haya dicho él. No. Uuuh. Campesino. Uuuh. Le pego a los tirantes, tío. Me voy a llamar campesino. Campesino. Vamos a ver. Mucho teco, ¿qué dices? ¡Oh, no! Increíble. Pelepu. Tampoco es tan fácil. Pelepu. Pelepu. La, 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 ¿no? No, no, no hace falta. Me la no se escucha. No. Pero nadie. Dispara. ¡Huala! Ah, mi abrazo. La, 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 la. ¿Eh? Vale, Tim. Bla, la, 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 la No es tu rey, no te ordeno. Vale, pues empieza más. Es una buena idea. Pero bueno, vale. Empieza más. Vale. Oreja. Agujero. Aluminio. Grande. Irataciones. Eh... Es gilipollas, ¿no? Es un diámetro. Buenísima. Pero ¿cómo se puede ser tan... Es un diámetro, tío. Durísimo, ¿eh? Buenísima. Esperate, hay otra palabra. ¿Qué? Pero es lo con las mismas personas. Exacto, exacto. Haz lo mismo, pero repite la palabra. Exacto. Bueno, cambialas. Perdón. El demonio de un... Así en plan de... Ah, coño, pues yo pensaba que iba a ser esa palabra que me ha dicho. No se dice. Vale, va. Qué fenito. Vale. Bueno, pues cambia mi... Bueno, no, no cambies. Bueno. Pero creo que voy a poner tres blancos, ¿eh? Porque si no, dos son pocos. Pero los blancos tienen que adivinar la palabra, ¿no? No, los blancos tienen que... A ver si la adivinan, pues no te van a pillar. Y no pueden repetir la palabra. ¿Qué han dicho? No. La, 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 la... Sí. Esto se hace para que nos dieran otra palabra. O sea, no. La, 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 la... Toma allá, toma allá. Hueva, hueva. La, 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 la... La, 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 la... Joder, vale. ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Guapo! ¡Tras, tras, tras, tras! Ya está, sí se para. Por debajo de la mesa... Eso ha sido un ataque. Vale, empieza, Mar. Venga. Eh... Escama. Mar. Mujer. Ser. Cola. Joder. Eh... Pelo. Ambulancia. Canto. Dow. Copenhague. Cuerpo. ¿Qué has dicho tú? Canto. Ah, vale. Cuerpo. Eh... Es que habéis dicho muchas palabras. Dejadme pensar. Oh, yo... Enamorar. Vale, ¿quiénes son en pistola? Yo creo que es... Estar, que es uno. Yo creo que es él y él. Ha dicho ser. Yo creo que es... Y tú eres el impostor. Ser de el ser. De eso. Ah, bueno, claro. No, no, no. Están... Ah, os estáis equivocando. No, puede ser. Tiene bastantes malos. Usted es el impostor. ¿Significado? No, no, no. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Mucha luz. Tío, piénsalo. Es verdad, es verdad. Pues uno... Fuck. Yo creo que es él y él. Ha dicho ser. Yo he dicho cuerpo. Me estoy tocando mucho la cara. Cuerpo. No, ser. El ser. ¿Con qué continúa la palabra? Sí, un ser. Un ser, un ser. No. Tío, ¿para qué te defiendes? Que no puedes defenderte. Sí, sí, puede. Claro, puede decir. Porque... No es un cuerpo normal. Un ser, sí, un ser. Joder, no. Es que me ha quitado la palabra este. A ver. Ya, a mí me la ha quitado este. A mí me la ha quitado este. Tiene media vida para los tres. Pues sí, claro. Estar no. Bruce es uno, yo creo. 100%. Yo creo que Bruce es uno. ¿Qué ha dicho Bruce? Cuerpo. Sí, de verdad. Bueno, no. ¿Tú qué has dicho? Canto. Es que me han quitado las que quería decir. Copenhague. Copenhague. Claro, claro. Sí, sí, está bien. Está bien. Ah. Está muy concreto. Hay tres blancos, ¿eh? Hay tres blancos y uno, uno, no está jugando muy bien. Pero como Copenhague. Yo no lo he entendido. Y a veces después te lo explico. Este. Checo solo va aquí. A ver. Uuuh. Hola, cabrón. ¿Qué has dicho? Hola. Pero a ver. Ah, está mal. Es que, claro, podemos... O sea, el blanco puede saber ya lo que es, pero hay que dar con la clave. A ver, Pepelu ha dicho un ser. Claro. Tres personas, va. Venga, decir tres. Yo digo Pepelu. Pepelu va la de una, Pepelu va la de dos, Pepelu va la de tres. Pues habéis acertado. Vale, vale. ¿Quién más? Bruce. Está bien, está bien. Creo que... Eh, ¿podés decir la palabra de Bruce? Es de lo que creo que ha dicho. Bruce, a la de una, a la de dos, todo el mundo piensa que es Bruce. Muerto. Yo, a ver, yo he dicho cuerpo porque él me ha quitado cola, que es lo que quería decir. O sea, ya sé que es... Está el muerto. Es Irene. Ya sé que es... Irene, ¿tú qué has dicho? Ya sé. ¡Mierda! Pues igual es Ruby, ¿eh? Ruby. No sé, porque está muy calada. Hombre, Ruby está caridísima. Tiene el pelo blanco. ¿Qué ha dicho Ruby? Mar. No me acuerdo. Mar. Me cago en todo. ¿Amar o mar? No sé, está difícil, ¿eh? ¿Qué ha dicho? El que sea está jugándolo muy bien, ¿eh? Pues igual es tú, ¿eh? ¿Por qué? No sé, porque está diciendo... ¡Esto! 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 ¿Qué has dicho tú? ¿Y el otro quién es? El que lo estoy jugando lo está jugando muy bien, he dicho. Laura, ¿qué habías dicho tú? ¿Qué me colocó el que ha dicho? ¡Mierda! Hacemos otra ronda. ¡Cállate! Tío, se me acaban las frases. No, no, no. No, no, no lo había dicho. ¡Bruce, a la deuda! ¿Alguien más dice Bruce, aparte de Tony? Yo he pesado, sí, a mí. Si decís más y decís cola, digo cuerpo, es que no quedan más. Es que realmente no es cuerpo. Muerto, muerto. No, pero es un cuerpo distinto. ¡Bruce! ¡Bruce, dilo! ¡Toni, toni, toni! ¡Toni, me da muy bien aquí todo el rato! ¡Toni, toni, toni, me da muy bien aquí todo el rato! ¡Toni, toni, toni, me da muy bien aquí todo el rato! ¡Un momento! ¡Echadme! ¡Hombre, en Copenhague tiene todo el sentido del mundo! ¡Lo ha hecho perfecto, Tony! No, no, excusa de sí. No, no. ¿Echadme? ¿Se puede decir por qué? ¡No! ¡No! ¡No vuelvas a cagar! ¡Golbo! ¡Guillotina, Bruce, guillotina! Se me va cagada afuera. Ahora entiendan a Spaz. Pero dicen que juega muy bien también. ¿Y guillotina, Bruce? Yo gano con Bruce. ¿Y por qué no puede ser MAP? ¡Hombre, ha sido él! Y empieza al primero que ha pillado a por él. No, no, es Bruce. Toma MAP. Confiesa. ¿Bruce a la de una? ¿Puede ser Irene también? ¡Que baja la cuchilla! ¡Bruce es Bruce! ¡Oh, que era Sirena! ¡Es que era Sirena, tío! ¡Es que me cago en todo! ¡Ya estoy en cambio de sitio, Irene! Sabía lo que era. En Copenhague y la Sirena de Copenhague. Es que es normal. O sea, cama, mar, no sé qué. Ahora digo yo. ¡Ee, bola! Pena que era buena. Pero yo iba a decir cola. Cuando llegó a él, digo yo ya sé lo que es cola. Vale, creo que te me he enterado. A ver, otra vez. Guay. Start, mira que me ha rayado la mitad. La palma, la palma Dame la palma No he entendido La he escuchado Se repite Vuelvo, cambio ¿Cómo me cambio? La he escuchado decirlo a mí Estoy sincera Vale, va La, 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 la 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 Eso se pasa cuando Te llevas una semana sin música. Es que triste, en verdad. Una semana encerrada. Una semana encerrada. Vale, hacia donde caiga el cojín y empieza. Empieza el cepos. Pero era una buena idea. Gracias. Cruz. Yo. Tony. Me lo culo porque la tenía pensada desde el minuto. Pero cambiala, cabrón. Has dicho yo y yo digo Tony, ¿no? Bueno, sigue, sigue. Si ahora yo digo él. Vale, pues le digo otra. Verde. Eh, con tu vida. Callarse, venga, callarse ya. Chándal. Equipo. Madre mía. ¿Qué significa? Compañero. ¿Qué has dicho tú? Compañero. Seguidores. Uf, dos. Mascarillas. ¿Cómo? Mascarilla. Jerenguilla. Camilla. Ya tengo los tres. Yo también. Aquellos tres. Sí. Del tirón. No, o sea, él es uno. Él es uno y la otra. Polo. Un a dos. A mí no es tres. Por partes. Por partes, por favor. He dicho chándal. A ver, por favor. Pero yo no soy. Hombre. Yo no soy. He dicho compañero. A ver, relacionado. A ver, mira. Vamos a preguntarte. Esperate, vamos a contar. Polo a la de una, a la de dos, a la de tres. Polo. ¿Qué te ha dicho Polo? ¿No eres? ¿Seguidores? ¿No eres? ¿Seguidores? ¿Y por qué dices seguidores? 15.000. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has dicho? ¿Me has dicho? No tiene sentido. Es que no entiendo los puestos números. Lo que he intentado, Blanco, que entiende 15.000. Fuera. No es. Él es otro. ¿Qué has dicho? Es la palabra equipo. ¿Me ha dicho equipo? Puede que no lo has entendido. He dicho equipo. Equipo no. No, me cuadra. No, eh. No cuadra. Ah, vale. Sí, puede ser. Sí, sí, cuadra. Es que no se cuadra porque él ha dicho que... ¿No has dicho eso? Ah, sí, sí. Equipo no cuadra. Que me ha engañado las palabras. Este tío 15.000. Rubi, seguro. He dicho compañero. Hola, ha dicho equipo. Sí, sí, eso. Yo no entiendo. Es que equipo no me cuadra. No me ha dicho eso. Mira, estaría guay una cosa. Vamos a darle un giro. Me he cuadrado. Un segundo, un segundo. Que ya sé. Vamos a darle un giro de tuerca. Si tenemos... O sea, que hay tres blancos, pues tenemos tres oportunidades. Si no acertamos, gana el blanco. Vale. Ganas los blancos. Vale. ¿Vale? Así está guay para que también, ¿sabes? Si no me ha hecho uno, ¿no? Vale. ¿Vale? ¿Vale? Pero él no era. Ah, él no era. Lo que pasa es que es lerdo. Venga, va, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Quién me ha dicho? Eh, vale. Eh, Maxmen. Equipo. O sea, a la de tres, a la de dos, a la de uno. ¿Quién más vota a Map? Maxmen a la de una. ¿Quién más vota Map? ¿Quién más vota Map? A la de dos. Lo matan. A la de tres. A los cinturones. Es inocente. ¿Estáis jugando a los cinturones? Sí, a los cinturones. En el opc. ¡Ruby! Nos queda una. ¡Ruby! ¡Ruby! ¿Qué ha dicho Ruby? Quieren matar a los cinturones. Compañero. Pues es Ruby. ¿Otra? A ver. ¿Qué es compañero? ¿Qué es compañero? Es un poco bastante va. Pues es Ruby. Ruby es una. Ha dicho compañero. Se está grabando media sonrisa. El equipo podría tener un poco de sentido. Pero compañero no tiene ninguna. Ningún sentido. Venga, Ruby. Ruby. Una, dos. Una, dos. Ruby, Ruby. Ruby, fijísimo. Es impostora. Aparta. Una, apartan dos. Apartan dos impostores. ¿Tú qué has dicho? No podéis fallar. Mascarilla. Mascarilla. Yo he dicho jeringuilla. Jeringuilla aún. Yo he dicho camilla. Yo creo que es él porque... Pero mascarilla. Por los pelos, ¿no? No. Yo si le veo sentido. Sí, bien. Sí, sí. ¿Tú qué has dicho? A ver, tiene sentido porque tú, pero... Ah, yo. Vale. Tú qué has dicho verde. Dicho verde, ¿no? Dicho verde. Y otro ha dicho azul. ¿Azul de qué? No lo voy a soltar aquí. Dudo de Olip. Es Irene. 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 No, 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 no. Irene es como nada. ¡Azul! ¡Ah, joder! No, azul sí, tío. Sí, pero... Ah, claro, claro. ¿Por qué no blanco? Claro, es azul. Vale, pues, Cruz. No, claro, es azul. Bueno, azul es el blanco o azul. Irene y ella, seguro. No, no. Digo verde y dice azul. Pero... No, no. Irene es. 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 No, pero que verde hace azul. Dime. ¿Qué importa Irene? O sea, hay unos cuantos. Yo voto a Bruce, yo a Bruce, yo a Bruce. A ver. 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 Chavales, pepelos son liantes. Escuchadme. Que no, pero cállate, que soy yo. Otro chaval, si me estoy jugando. ¡Cállate! ¡Cállate!